Hola a todos, soy Pablo, estoy en Minecraft, para teneros un mod llamado Endercoast, esta para la 1.5.2 funciona con Minecraft 4G y simplemente tendréis que copiar el .zip en la carpeta de mods. Es un mod bastante estaraño, así que dicho esto, vamos a ver el mod. Y bueno, para empezar simplemente tendremos que encontrar en la noche, vale, las Hero... no son Herocoast, son Endercoast. Esta es Endercoast, como veis, allí ha aparecido una. Hola Endercoast, vale, no le miréis a los ojos, tengo miedo. Bueno, y allí han aparecido tres de golpe, ale, venga, festival, está saltando porque está feliz, porque va a morir. En fin, la cosa es que encontraremos este nuevo animal, bueno, por el mundo, que spawneará, como veis, es bastante frecuente, vale, es un animal bastante frecuente. ¿Cómo se comporta? Bueno, realmente podremos encontrar esta Endercoast, por cierto, me he equivocado de mapa, como estáis viendo, esto es de la 1.6, pero bueno, la cosa, eso no es importante, y tengo aquí tres botellas de agua, no sé por qué. En fin, la cosa es que, como acabáis de ver, no, no lo he cogido del cofre, podremos encontrar este huevo del Endercoast en el modo creativo, al lado del Spawn Villager, vale. Entonces, una vez que apretemos, veréis que aparece una vaca de color gris, o sea, sin color, y con los ojos, como estáis viendo, lilas, morados, y tiene partículas de estas. Bueno, realmente, ¿cómo funciona más o menos la vaca? Pues, cuando le deis un golpe, como veis, se comporta como un Enderman, pero realmente es una vaca. Así que, cuando encontréis vacas, tened cuidado de no confundiros, esa es la gracia realmente del mod, que si os encontráis vacas y veis que brillan, pues, lógicamente, no es una vaca, sino que es un Endercoast. Estas Endercoast te pueden pegar, así que tened bastante cuidado, y lo vamos a probar ahora, pero no tengo... A ver, vamos a poner unas cuantas. A ver si hay hijas. No, no hay hijas de las Endercoast, jo. A ver, como es un mopo ofensivo, bueno, aquí ya me está pegando una. No, para. Y un mod 0. ¿Veis? Da hostias, así que tened cuidado. Si no les hacéis nada, a no ser que las miréis a los ojos, ¿vale? ¿Veis? Vienen directamente... ¡No, no, 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 no! ¡Hija de puta! Bueno, como veis, el nombre, cuando te matan, es totalmente correcto, ¿vale? O sea, pone Endercoast, está bastante chulo. Así que, bueno, es un mod bastante curioso, más que nada para añadir un nuevo mop. ¿Y mi disco? No hay disco. Ah, aquí está. ¡Listo! Bueno, en fin, un mod bastante curioso, por lo que veis... Hostias, ¿también pueden robar bloques? ¿En serio? ¿Y dónde los meten? Yo no he roto ningún bloque. ¿Y ese creeper qué hace allí? Y un pollo, es que... ¿Por qué aparecen animales por aquí random? En fin, como veis, también pueden coger bloques, porque esto yo no lo había cogido. Y no pueden comer, así que lo tienen que haber cogido estas vacas. ¡Ah, mira, me lo han puesto aquí! ¡Qué graciosas! ¡Qué graciosas! Bueno, en fin, lo que he dicho. Ya veis que pueden coger cosas y tal, y el día, como sabéis, no lo soportan, y tampoco el agua. Así que, lo dicho chicos, espero que os haya gustado. Le podéis dar a like y a favoritos, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!